y no me puedo resistir presentaros una casa espectacular y más a más está un poco rompiendo las reglas porque os he dicho antes las cocinas hoy en día las diseñamos con tonos monocromáticos y en esta casa nos atrevemos con algo de azul en la cocina no obstante la casa tiene un diseño muy contemporáneo prudente está jugando con muchas tonalidades muy diferentes del color blanco y el azul azul turquesa es perfecto para esta cocina en espacios abiertos un detalle muy importante dejadme un comentario que os parece esta casa un comentario que os parece esta casa